A nombre de las dos agrupaciones de derechos humanos que iniciamos esta marcha, les pedimos a ustedes las gracias, les damos las gracias por la bravura, por el coraje de estar acá con estos grados de sol. Y hemos estado también en la lluvia, hemos estado en todas las circunstancias, porque esto es lo que nos permite, compañeros, estar en la calle para hacer justicia, para llamar la atención de este Estado que nos quiere reconocer que está, cuando mal, en darle la libertad a estos presos de lesa humanidad, a estos criminales de lesa humanidad. No podemos hablar de eso. Compañeros, como el Estado es mucho, y ahora hay tiempo de vacaciones, que el personal no está, el personal no está, hemos decidido, junto a todas las agrupaciones de derechos humanos, postergarlo esto hasta el primero de marzo. Esta es la marcha número 30, la marcha 31 la reiniciamos, con más fuerza, compañeros, con más frío, y con más ganas de luchar, porque ahora para alcanzar verdad y justicia, siempre, compañeros. ¡Hasta la victoria, siempre! Compañeros, estoy con la voz bien ronquita. Lo que les quiero decir es que estemos todos alertas, porque hay cosas que igual vamos a seguir haciendo como agrupaciones, por lo tanto todos con el teléfono a mano, para que estemos todas, vamos cadenas. Hay cosas que vamos a hacer, por lo tanto todos atentos para cuando los llamemos. Ahora nos vamos a reintegrar en marzo, la primera semana de marzo, porque es lo que dijo el compañero, así que hay que saludar a los compañeros argentinos y unos venezolanos que andan por ahí, ya, muchos saludos a ellos. Y hasta marzo, compañeros. ¡Presente! ¡Presente! ¡Nunca en los ejecutados políticos! ¡Presente! ¡Nunca en los ejecutados políticos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta lograr la justicia! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! ¡Que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! ¡Que la justicia juzgue y castigue a los culpables!